En el año 1960, el afamado director Alfred Hitchcock estrenó su obra maestra, Psicosis, una película que no muchos confiaban en ella y que se terminó convirtiendo en toda una referencia en el cine de terror. Por eso hoy les contamos cinco cosas que quizás no sabían sobre Psicosis. Para el rodaje de esta cinta, Paramount Pictures le dio a Hitchcock un presupuesto mínimo porque les disgustaba mucho el contenido y consideraban que iba a ser todo un fracaso. De hecho, el director renunció a su sueldo de 250 mil dólares, pero negoció quedarse con el 60% de las recaudaciones en taquilla. Por supuesto, la cinta fue todo un éxito que hizo que Hitchcock acumulara una fortuna de más de 15 millones de dólares, que si lo traducimos al dinero de hoy en día, serían más de 150 millones. Alfred Hitchcock estaba tan obsesionado con que nadie supiera de qué trataba esta película que hizo que sus actores juraran con la mano en alto el primer día de rodaje que no revelarían ningún detalle sobre la trama. De hecho, mantuvo ocultas las páginas finales del guión y solo se la entregó a los actores al momento de rodar estas escenas. Como esta película estaba basada en una novela escrita por Robert Bloch, Hitchcock compró todos los ejemplares que había encontrado para que el público no leyera de qué se trataba esta novela. El director insistió a rodar esta película en blanco y negro porque consideraba que muchas de las escenas podían ser demasiado explícitas para verlas en color y además también porque quería abaratar los costos de la producción. De hecho, utilizó un equipo de técnicos todos veteranos de la televisión y no del cine e incluso actores no tan conocidos como fue el caso de Janet Leigh y Anthony Perkins. Para la famosa escena de la ducha, Hitchcock la había concebido inicialmente que fuese completamente en silencio, pero fue cuando escuchó la banda sonora compuesta por Bernard Herrmann que decidió utilizarla en esa icónica escena. De hecho, él ha admitido que el 33% del efecto que produce esta película en el público se debe gracias a su banda sonora y es por eso que decidió duplicar el salario de su compositor a 34.000 dólares. Los fanáticos de Hitchcock estaban acostumbrados a que este director tuviese cameos en todas sus películas, pero en esta oportunidad el director decidió aparecer en los primeros minutos de la cinta para que el público no se distrajera buscándolo durante todo el metraje. De hecho, cuando la cinta llegó a salas de cine se dio una instrucción muy clara y es que nadie podía entrar a la función una vez ya iniciada para que así todos estuviesen atentos a los giros de trama que tenía esta cinta. La estrategia fue todo un éxito porque se hacían filas muy largas para poder llegar a tiempo a ver Psicosis. La estrategia fue todo un éxito para poder llegar a la cinta.